Ok, este es el paquete 3. ¡Ando emocionada! Este es el paquete 3. Ya faltan menos. Ya faltan menos. Espero que te gusten. Y vamos a comenzar abriendo el paquete para ver qué sorpresas nos trae. Ok. Este te dejo mi código de descuento para que cuando bajes la aplicación si eres primeriza metas el código y te dan en tu primer compra un 30% de descuento. Si ya estás suscrita ponle en el buscador mi código de descuento y te van a dar otro descuento. Espero que te guste y que me ayudes a que me sigan patrocinando, viendo mis videos y dándole click a los links que yo estoy dejándote en la caja de descripción de cada cosa que yo pedí. Por si tú te animas a comprar lo mismo ya pongas mi código y eso me ayudaría bastante. Vamos a comenzar con lo primero que salga. Estos. Estos. Te dejo la captura aquí. Estos tenía muchas ganas mi esposo. Sé que les estaba diciendo que tengo mi casa llena de cosas extrañas y queríamos algo así. Miren. Este tiene seis piezas y vean. Vean esta hermosura. En mi época en mi época teníamos discos LPs. Entonces son discos de vinil. Ahí está. Son portavasos. No me los imaginaba así. Están muy padres. La verdad están muy padres. La verdad quiero mucho a mi esposo. Entonces lo complasco en todo. Miren. Es un disco de vinil. Yo sé que muchas no son de su época y que no saben qué es un disco de vinil. Era un tocadiscos y tú ponías tu música con esto. Esta. Son hermosos. Me encantaron. Había de ¿qué? 33 4 Este es 45 revoluciones por minuto. Que aquí ponen 45 este miren ponen 45 revoluciones por minuto. Había de 24 algo así que eran los pequeños. Y era la velocidad del tocadiscos. O sea. No. No inventé. Me encantaron. Están muy padres. Déjenme ver cuánto miden. Miden 10.5 centímetros de diámetro. Me encantaron. La verdad me encantaron. Están muy padres. Ay. Es que ando feliz. Yo sé que van a decir ay este te ríes a lo loco. No. Es que en serio. Es una felicidad. Y me encanta que me ayuden a conseguir mis cositas. Muchísimas gracias. De veras sin ustedes no me estarían patrocinando. miren. Están hermosos. La verdad me encantaron. Son este portavasos y me encantaron. Ah miren también hay un bowl y hay unos este son book pero son este como para sostener los libros. Esos no los he visto pero me encantaron los portavasos. Espero que a ti también. Vamos a meter la mano y sacamos ah los ojitos que les decía en el otro paquete. Te dejo la captura aquí. Estos son 10 piezas. Estos son un poquito más caros pero miren miren estas hermosuras. Entonces me encantaron muchísimo. Quería hacer unos burundi no sé si los conozcan son de mi época pero me encantaron y o para hacer osos o sea no no sé este tipo de ojito este mide no dice déjenme ir uno este me encantaron son de seguridad ojos de seguridad y miden tres centímetros por 1.5 centímetros de diámetro me encantaron espero que a ti también te gusten y esto se me hace muy práctico demasiado prácticos y originales para los amigurumis ok metemos la mano y sacamos a estrellitas son lo mismo que compré la otra vez que son los corazones los circulitos que les enseñé en el otro paquete estas son 200 piezas este es lo mismo los uso mucho los amigurumis para decorar espérame a ver saco unas cuantas ay 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 para que vean como están estas son pequeñitas y miden un centímetro de largo y vean si quieren hacer la mujer maravilla si quieren este poner una capa de mago con estrellas o de brujita si queda muy bien miren como brillan espero que te gusten son 200 piezas y te dejo espérame creo que no dije verdad espérame es que la emoción me gana espérame 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 te dejo la captura aquí mientras guardo esto te dejo la captura si no en la cajita de descripción te dejo el link donde lo compré vamos a meter otra vez la mano y vamos a sacar ay espérame saco esto ay este fíjense que te dejo la captura aquí fíjense que yo tenía un letrero de sweet home afuera de mi casa no mi casa es tu casa pero con el viento que me la rompe la saco volando del clavito donde la tenía y me la rompió y dije ay no ahora voy a comprar una de madera viene con su lacito y la voy a poner en mi puerta porque la compré de madera para que no este ya no se me rompa porque me dio mucho triste eso déjenme veo cuánto mide te dejo la captura ya te dije verdad te dejo la captura y mide 20 centímetros por 10 20 por 10 centímetros es de madera y está muy bonita home sweet home entonces la voy a colgar allá afuera porque la verdad si me rompió el viento mi adorno y uno redondo que también ay no salieron volando y los partió ok vamos a meter la mano y vamos a a ver que conseguí te dejo la captura aquí y son unas esferas cuentas de madera otra vez es que compré mucho de madera ahora la verdad me salieron muy baratas son de 2 centímetros de diámetro y son 10 piezas y vean me encantaron estas me pueden servir para cualquier cosa este a veces hago amigurumis grandes entonces si me servirían mucho espero que a ti también y son 10 piezas por ese precio que te puse aquí en la captura de pantalla ok vamos a meter la mano y sacamos estas estas te dejo la captura son gotitas de perlas estas traen estas miden ay son en tono perla beige son 100 piezas de 9 milímetros casi un centímetro por 6 milímetros de ancho miren están muy bonitas también también me sirven para los collares para adornos para vestidos de novia y cosas así espero que a ti también te sirvan y que puedas conseguirlas porque si la verdad yo he comprado mucho este tipo de piedras de piedritas porque si me son funcionales la verdad luego necesito ya ven que hice todas las de anastasia todas esas necesitaba estas porque si lleva muchísimas piezas de estas vamos a meter la mano ay bueno saco este porque este salió ah miren compré este que también es de madera déjenlo alejo y lo compré para afuera porque es que me dolió mucho el arroz lo que les digo que me que me rompió el viento yo tenía 25 años conmigo te dejo la captura aquí de este para las personas que no sabían me encantan las catarinas amo las catarinas y miren este mide 20 centímetros de diámetro más o menos es madera es es mdf la verdad lo compré para ponerlo en la parte de abajo de mi letrero porque no o sea es que de veras ay el viento me lo rompió de veras que ese día hasta estaba llorando yo sé que suena tonto pero es que ese letrero que yo tenía afuera que era circular era de de esos de prichos pero no es eso sino que ya no lo consigo o sea ya no los conseguía y era de piedra era como de cemento con piedra no sé raro o sea rompió entonces dije ahora si se los vuela ya son madera ya no me va a doler porque eso de que se rompieran me dio mucha tristeza espero que a ti también te guste ok vamos a seguir metiendo la mano aquí está este es lo mismo te dejo la captura aquí son de en forma de gotita son 100 piezas de no dice nada más dice que son 100 piezas son son como gotas miren y estas miden 1.5 centímetros por un centímetro de ancho y miren me gustaron mucho también las ocupo mucho para los vestiditos entonces espero que también a ti te sirvan y son 100 piezas por el precio que aparece en la captura de pantalla este a mí se me hace un buen precio o sea la verdad se me hace un buen precio y les digo que si he comprado varias cositas así porque este me me sacan de apuros la verdad me sacan de muchos apuros este tipo de cositas ok vamos a sacar lo último si ya es lo último de este paquete esta te dejo la captura aquí que no se que es espérenme que es este no se que es ah ya se que es ya se que es este me urgia muchísimo esta es una funda para la ropa colgada en el closet esto es para que no caiga polvo en la ropa que tu cuelgues en tu closet porque yo no tengo closet en si tengo el nicho pero no he tenido dinero para las puertas entonces estas van colgadas encima del tubo y cubren toda la ropa estos se me hicieron muy prácticas si ya te dejé la captura en la caja de descripción te dejo el link para que las compres están muy económicas y son algo muy práctico la verdad es algo muy práctico que la verdad si me urgía comprar porque se me llenó de polvo hasta los trajes los abrigos y entonces lo voy a cubrir y ya voy a poder tener limpia esa parte pues espero que te haya gustado todo lo que compré y que te sirva también a ti de guía para ver si te animas o no a comprarlo espero que te guste y que me regales una manita arriba un lindo comentario y sigamos con el último paquete de guía